La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió declaratorias de emergencia para 24 estados debido a la onda cálida que se presentó entre el 23 y 26 de julio en prácticamente todo el país. La Secretaría de Gobernación emitió los boletines que abarcan 642 municipios distribuidos en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Chiapas. También se incluye a Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán e Hidalgo. Yucatán es el que más municipios tiene declarados en emergencia, con 98 en total. Se trata de declaratorias de emergencia extraordinaria que facilitan a los gobiernos estatales acceso a recursos del Fondo para la Atención de Emergencias con los que puedan atender necesidades alimenticias, de resguardo físico y salud para la población afectada.